Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Es más que nada para darle tranquilidad Que sepa que estamos bien Que no sufrimos nada Ningún accidente Ningún problema Ahí va, último ¿Te quedaste muy? No, esta caixa poco E así llevo No te quiero mentir Pero de 15 años Non temos o percebe que tínhamos antes Percebe meu pobre Joder A ver si se deja o mar Claro Malo será que para mañana es mejor Tengo que dar a un Unha sábana de Percebe Todo empiñado un con o otro Collo, 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 collo E al final colles máis do que o Percebe Cria Hola ¿Qué? ¿Cómo foi? Poca cosa Hay algún bono, medio Tal, pero Antes podías traballar o Percebe E aos días que non hobera Percebe Ajuantarte económicamente Non vende todo Pero, bueno Ibas tirando Ahora mismo É imposible Mellor en dous meses que traballas 15 días Vives nun estrés moi grande A mañón, onde ives? A mesma zona? A ver, como está o marco la mañón Por a mesma, non? A ver, como está o marco la mañón 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 El Percibeiro es gente que conocemos. Tiene tan de eso. Lo que ha dicho puede pasar. Sé que puede pasar de una cosa grave. Aquí éramos una cantidad muy grande de Percibeiros. Quiero engañar, pero creo que esto acaba de desaparecer. En este verano estuvimos como seis Percibeiros. Claro, pero cada ocho días dos mil chones do cabo. ¿Va a che deixar así? Si se pasa mientras no un lado no pasa a ser no otro. No pasa a Pinchón, ¿no? Pinchón. Zona que le llaman Pinchón. Es una zona más peligrosa en la Costa de la Muerte. Tiene unos baixos por fuera. Es muy bravo. Ahí es muy bravo. Hay muchísimo mar. Muchísimo. Zona esta de Pinchón, de hecho, tenía así como un repelús. No pasa el Pinchón. No pasa el Pinchón. No pasa el Pinchón. No pasa el Pinchón. Si se da más de este, si se da más de más de dos motos de tico, ¿eh? Como dio vigilante, rezar un Padre nuestro. Cábrame eso de fuera. Hola, Chulo. Hola. ¿Qué tal? Nada. ¿Qué tal no cortes? Vamo. Au, merciño. Vamos, ve. A miña mullar chama se mamen. Temos un neno. ¿A ti qué? ¿Axudasme? Ok. E desde que sí que sou pencar a un neno, puxa, e a día doxe, todo súper contento. Robert, ¿teis chocolate allí? Sí. Vale. Voy a tardar un poquíño. Si me ayudo a ti, vamos más rápido. Fíjate, ¿cuántame hay? O meu fillo, é o único que teño, chama se llago. É todo, é por él. Mira, ven. Oye, esto por aquí. Yago, ahora mismo tan nove anos, eu empecé con dezaseis, pues, de falta nada. Meo abuelo fui mariñeiro toda vida, meu pai hasta que sufrió o accidente. Yo forzara a alguien para hacer un... estaría mal. Lago, te paseo. Vamos. ¿Es un cinturón? Vamos. A nas pedras hai que ser moi ágil. O que? Por si te has que marchar correndo cando veño ao mar. O que é isso? Mira, Lago. Mira que hai aquí. Pois neste oficio, necesitas é unha persoa que te enseñe. Creo que non hai nadie millor que un propio pai. Vale, o que é este? Pero dentro das posibilidades, tiño me ca ferrar tamén ao que é o... ao pasión. Ai, che hai, cometa! O que é? O que? Vente por riba. O que é? O que é? O que é 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 ¿Vos percibes que abuelo tuvo un accidente? Tuve que ir para percibir, para poder ayudarle a abuelo, mas te lo consigue. Que no llefajamos la vida a él, sino que él va creciendo y va haciendo su vida de un modo más correcto posible, claro. ¿Vos tenéis vuestras? Más o menos. Más o menos. Mi hijo pasó mal. Pasó mal. Levo al faro y dijo, estas cruces son dos percebeiros. Entristecen. Bueno, papi, no me interesa. Cortame mucho rollo. A mí me da pena que mi hijo se preocupe por mí. Muy cerrado para eso, pero yo noto yo, noto yo que sufre, que pasa mal. Es todo, es por él. Vamos. Vamos. Vamos.